El gobierno retomará la devolución de los 22 puntos porcentuales de IVA a turistas que visiten y gasten en el país. La medida se aplicará a partir del mes de octubre y se extenderá hasta abril del año próximo. El objetivo es preservar el turismo proveniente de Argentina ante la realidad económica que vive este país. El ministro de Hacienda, Nicolás Duyovne, anunció que la economía de Argentina caerá un 1% este año y pidió al Fondo Monetario Internacional que adelante 3.000 millones de dólares para el próximo mes de los 50.000 millones solicitados en total. El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, explicó cómo impacta esto en Uruguay. Se manifiestan, entre otras cosas, en una gran volatilidad cambiaria que altera a veces en forma importante las relaciones de precios entre los dos países y las paridades de poderes de compra. Dijo que la medida implica una resignación fiscal de 20 millones de dólares, pero recordó que el país ha tenido buenas experiencias en la implementación de este tipo de estrategias. Por su parte, la ministra de Turismo, Liliam Kechichian, se refirió al punto de inflexión que marcaron los resultados obtenidos en las vacaciones de julio. Hasta el mes de junio nosotros veníamos con unas cifras similares a las del año pasado, 1% más de ingreso de visitantes y 1% menos de divisas que habían ingresado. Las vacaciones de julio nos prendieron algunas luces amarillas. Destacó además que el impacto que tiene el turismo en el Producto Bruto Interno del país es de más de 7 puntos porcentuales y que los argentinos representan actualmente el 67% del total del flujo turístico. El presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Juan Martínez, anunció que se está trabajando en la realización de promociones especiales para atraer a los argentinos. Estamos tratando de hacer acciones promocionales de alguna manera, tanto para asistir a las próximas ferias que tenemos en la región de turismo, como por alguna acción promocional conjunto para dar opciones de fines de semana largo, de propuestas de precios pagar en cuotas, de bajar algún precio.